La cuarta pregunta creo que eran los objetivos de la empresa. Vamos a poner aquí una raya. Los objetivos de la empresa son tres objetivos. El primero sería la rentabilidad, la rentabilidad máxima. La rentabilidad máxima que sería el cociente entre el beneficio logrado, los recursos o el capital empleado y el porcentaje. No podemos hablar de tener beneficio máximo porque como veremos más adelante hay una cosa que se llama punto umbral y si calculamos un ratio y el de rentabilidad pues tenemos en cuenta el beneficio logrado con los recursos empleados. Imaginaos que yo os digo que tenemos una opción A en la que invierto 10, invierto y el beneficio son 20 o una opción B en la que invierto 100 y gano 150. Evidentemente ¿cuál es mejor? Pues la A, porque consigo el doble, porque si yo invierto 100 con esta de aquí pues sería lograr un beneficio de 200. Muchas veces cuando se analiza en términos absolutos la gente cree que la buena ya está y la buena ya la anterior porque relaciona beneficios finales con capital invertido. La siguiente, tenemos que pasar otra página, el siguiente, estamos hablando de objetivos, vamos a ponerlo aquí, sería el crecimiento en lo que se llama nicho de mercado. Pues eso está relacionado con la competencia, la creación de valor y aunque no sea materia de, digamos, de este capítulo se verá más adelante, el ratio de ventas, que sería la cuota de mercado, que sería el consciente entre las ventas de la empresa, partido del total de ventas y por 100. Esto sería la cuota de mercado que tiene una empresa, bueno pues una de esas ideas y la de crecer. Y la última, que está relacionada con alguno de los puntos que veíamos antes, es lo que se llama la responsabilidad social, ética, medioambiental y que está relacionada con la mejora de lo que hay en el entorno, las personas, la sociedad en las que sobrevive, podemos decir tranquilamente, la empresa. Vamos a ver cuál es la...